Música Estamos con Julio Rivera Dávalos, filósofo, autor de El mito de un símbolo patrio y El poder de un símbolo patrio Julio, en tu primera obra El mito de un símbolo patrio Pones más énfasis en lo histórico-social Mientras que en el segundo El poder de un símbolo patrio Recargas la tinta en lo filosófico ¿A qué se debe este cambio? Bueno, eso obedece a que en realidad no es un cambio propiamente Si no es un complemento a la primera obra O sea, pero un complemento con una visión filosófica ¿Por qué la visión filosófica? Porque la filosofía comprende a todo el conocimiento humano A todas las ciencias sociales o puras Y en el caso de los símbolos Bastante se ha ocupado la filosofía Sobre la simbología, la importancia A tal extremo de que pues Llegan a concebir que el hombre es un ser simbólico Y pero es algo más Nadie se ha ocupado hasta ahora Al menos en el Perú En el mundo muy pocos Que yo sepa, tampoco he encontrado Nadie se ha ocupado de la filosofía índica Tal vez porque no ha habido necesidad En los países desarrollados Pero sí he encontrado la necesidad en Perú Como en otros países que es materia de atención Porque a través de la filosofía Nos va a ayudar a comprender Los fenómenos que están detrás De un símbolo patrio En el caso del Perú vamos a encontrar Que hay una Hay fenómenos que han ocurrido a través de la historia Que han dado lugar a una distorsión Del pensamiento y de la identidad nacional Es por eso la importancia de la filosofía En los estudios de los himnos patrios ¿Y por qué consideras el himno nacional como un mito? Mito, como sabemos, es una creencia Si es así esto, en efecto Pero creencia sobre hechos, relatos Sobre cosas importantes, sobrenaturales Y que la gente lo toma como cierto Pero son relatos Son cuentos Que muchas veces llegan a tomar carácter de leyenda Y muchos pueblos lo adoptan como una cosa Como un paradigma en algunos casos Pero en este caso cuando los mitos son positivos O cuando los mitos no tienen mucha carga de falsedad En el caso de nuestro himno nacional Hay una falsedad Hay una falsedad Que era necesario descubrir Entonces A través de la historia Nos han hecho creer Que tenemos himno Cuando eso es falso Nos han hecho creer Que es el mejor del mundo Cuando eso es falso Nos han hecho creer Que con esto Rendimos homenaje a la patria Falso Completamente falso Porque no se rinde un homenaje justo ¿Cómo puede uno Rendir homenaje? Sin saber el significado Y el sentido de las palabras Sin saber lo que está diciendo Entonces Yo creo que en este sentido Es un mito Pues considerar Cuanto más recurrimos a la historia San Martín nunca nos dio un himno nacional Un himno patrio Nos dio una marcha nacional Que tendría un carácter de Una canción patriótica Jamás no un himno Porque hay una diferencia Entre himno y canción patriótica El himno siempre ensalza Al ente Que se rinde tributo Ya sea a Dios A la Virgen A los ángeles En este caso a la patria O puede ser un himno A una empresa En fin Pero siempre Su función es ensalzar Elevar el espíritu De la comunidad Que lo adopta En tu segundo libro Sostienes que una nueva letra Del himno patrio Tendría un poder especial Sobre la mentalidad nacional ¿En qué consistiría dicho poder? Bueno Bueno Hablamos de poder Porque Las letras Contienen palabras Las palabras Sabemos Desde los inicios De la Formación de la tierra Cuando Dios creó Las palabras Tienen Tienen importancia Y trascendencia Tienen poder De por sí Y claro No tendremos A través de nuestras palabras El poder Inmediato De transformar Las cosas Pero si de alguna manera Indirecta Se logra eso A través De las ciencias De los signos Que están En la ciencia En las teorías Entonces Constituye un poder La palabra Y como tal Las letras De un himno Conllevan un poder Es más No sólo estaría El poder De la palabra Sino también El poder Del pensamiento ¿No? El poder Del pensamiento Porque una palabra Te lleva a pensar Una oración ¿No? Nos lleva a pensar Que es ¿Cuál es el mensaje? Ni siquiera Ahí se queda También tenemos El poder De la autosugestión ¿Por qué? Porque El niño Cuando apenas Entra a colegio Ya está aprendiendo A cantar Y se autosugestiona Por la repetición Constante De las frases Que contiene Un himno Y algo más También la música Va acompañada A un himno Y tiene poder Entonces Todos estos Poderes Se conjuga Y resulta Uno sólo El poder De un himno Ya Tú sostienes Que el Perú No tiene Un himno Patio Sí En efecto ¿En qué se sustenta Esa afirmación? ¿Y por qué crees Que esa afirmación Ha tenido más éxito Fuera del Perú Y no acá Dentro? Bueno A través de mis obras Sostengo Desafortunadamente Para Las personas Para los historiadores Principalmente Para los profesores Educadores En fin Para los políticos Desafortunadamente La noticia No puede caer bien Hasta puede caerle Osada Atrevida Y malintencionada No es eso Yo demuestro A través de mis obras Que no tenemos Sinopatra Y como lo demuestro Desde una óptica Histórica Jurídica Filosófica Y literaria De esas Estas tres ópticas Que sería mucho hablar No en este breve En este breve espacio Que tengo el privilegio De encontrarme En este sitio Pues sería Sin embargo Históricamente Brevemente Podemos decir Que como repito San Martín Nunca nos dio un himno O sea Nunca hemos tenido himno No tenemos Ni lo tendremos Porque un himno Es loar Ensalzar Reunir Englobar Tener esa Esa facultad De englobar De transmitir Unión Y amor Solidaridad Entrega A un bien Que es la sociedad Que es la patria A sus fines Entonces Estamos hablando Más bien Si queremos sintetizar De nuestro himno Desafortunadamente Si ponemos atención En el sentido Y significado De sus palabras Estaríamos hablando De una apología Al lamento Y una apología Al lamento Que irradia Sentimientos De indiferencia Indolencia Apatía O sea Tú propones Una nueva letra Para el himno Patrio Conservando La misma música ¿Qué característica Tiene tu propuesta? Bueno La propuesta Conlleva Frases Mensajes Valorativos O de carácter Es una filosofía Valorativa Por el cual Trata de conducir O de O de Inducir Influir En las mentes Una nueva forma De pensar Sobre él Y sobre la sociedad Y sobre la patria A través De signos Que sean De carácter Valorativo Cuando hablamos De valorativo Estamos hablando En este caso De mensajes Positivos Recordemos Que el valor Filosóficamente Tiene dos polos Un polo negativo Y otro positivo Y el sentimiento A través de Esa polaridad Escoge La polaridad Que encierra El himno En este caso En el denominado Himno Desafortunadamente Tiene antivalores Y el sentimiento Capta esos antivalores Y esos Inciden En cambio Si vamos a disponer De un himno Que contengan Valores Obviamente El sentimiento Va a captar Esos valores Que se encuentran En el himno En un nuevo himno De carácter Valorativo De una filosofía Nueva Que nos conduzca A una nueva forma De pensar Y sentir ¿Qué intentos De cambio Se hicieron En nuestra historia? Bueno Han habido Varios intentos A través de la historia Pero sin resultados En la época En los inicios De la época republicana En el Club Literario De Lima Se ha formado Una comisión En el Senado En 1865 Y durante Todas Las fines Del siglo XIX Se ha intentado Han habido Muchos intelectuales Que han Por querer hacer El mejor Brindar Una mejor Poema Al himno Han distorsionado Han habido Intentos De cambio Pero han sido Informales El único cambio De carácter formal Que se hizo En la historia Pero sí Sin un éxito Ha sido El hecho Por el Expresidente López Romaña Quien convocó A concurso Bajo la presidencia De Ricardo Palma Pero a pesar De que Las normas Estaban dadas Que con El resultado De ese Himno Ya íbamos a tener Uno nuevo Pero esto No se logró No se sabe Exactamente Las razones Por las cuales No se llegó A implementar Y esto Dio resultado A que después De ese Concurso En una época Se llegaran a cantar Hasta Tres himnos Hasta cuatro Himnos Se han llegado A cantar Uno El original Otro Los deformados Los distorsionados Otro El de chocano Y luego En 1913 El oficialmente Establecido Con la ley De intangibilidad Que no ha sido Un nuevo himno Por supuesto Si no Ahí también Ha habido Una distorsión Una deformación Del himno O sea El himno Que cantamos Ahora Es el originario Es el originario Pero con una estrofa Apócrífaga Incluida Y las universidades ¿Qué papel Han cumplido En este problema? Desafortunadamente No han cumplido Un papel Adecuado Debe ser Este Obedece A un reflejo Real No en vano Las estadísticas Nos sitúan En una posición Casi retrógrada Casi inferior En la cola En cuestión De educación En cuestión De comprensión Entonces Si ese nivel De comprensión Está bajo Ese es el reflejo Que no entendemos Ni siquiera Que si tenemos O no tenemos Un himno Que si este himno Corresponde A la historia Es un himno O no Ni siquiera Sabemos El significado De lo que cantamos Entonces Y las universidades No se han preocupado Es más Es más Desastrosamente Ni la asamblea Nacional De rectores A pesar que el suscrito Le ha mandado Una carta Mandándole mis libros Para que se ocupara Del tema Y difundiera Para que las universidades Se ocuparan Del tema Ni siquiera Se ha ocupado Del tema Aún El problema El problema Se agrava Como Se ha aportado Como cualquier ente Como cualquier ente Que no sabe Nada de cultura Ni siquiera Una respuesta Para decirme Oiga usted Es falso Sus apreciaciones O no tenemos Tiempo Para poder Considerarlo Esto en un debate O no es función De la De la asamblea Nacional De rectores En fin Por educación Cultura A ver Entonces Si la asamblea Nacional De rectores Donde representa A todo A todo El nivel Académico No dice Nada No No reacciona Frente a una denuncia Que no tenemos Sino patrio ¿Quién lo va a hacer? Nosotros Únicamente Los intelectuales Las personas Aún no siento Intelectuales Tienen un sentido Común Que dice Yo creo que sí Tiene razón Entonces Como para salir De la duda Hay que sembrar El debate Hay que luchar Por un debate Pero muy poco Encuentro No obstante Estas barreras Tengo la esperanza De que podemos Triunfar Y tener un nuevo Hijo ¿Y a qué poder Del Estado Le compete Cambiar? Al Congreso Y al Ejecutivo Aprobando la ley Es necesario Es necesario Que el Congreso Debata Debata Este problema A quien también Se le ha enviado Está en el Congreso Mis libros He hecho Congresista Por congresista En dos periodos O tres Se ha enviado Comunicándoles La problemática Uno que otro Ha reaccionado Positivamente Pero por lo menos Han dejado constancia Aunque no En las actas Pero por lo menos Para la imagen No puedo quejarme De algunos Congresistas Que sí Por lo menos Han reaccionado En algo Pero no era Lo suficiente Entonces Pero para que el Congreso Es necesario Es necesario Pues Que las células El mundo académico Que usted me ha hecho alusión A las universidades O que Los grupos intelectuales En fin Los escritores En fin Puedan reaccionar Y Y de algo Con algún mecanismo Incentivar Promover Para que el gobierno Despierte Despierte Que es necesario Poner a debate No se trata De imponer una idea Porque Absolutamente No se trata De imponer Que a mí no me gusta El himno ¿Por qué? Pues No me gusta Los himnos No son cuestión de gustos Los himnos No porque sean muy bellos Poéticamente Los himnos Son algo más Que conllevan Son producto De un constructo social ¿Y por qué cree Que no hay De parte de la población De las diferentes instancias Interés por este tema? Porque Es un problema sensible Es un problema sensible A la mentalidad De la conciencia nacional Como estamos Acostumbrados A que tenemos Siglos A través de siglos Y siglos Y nosotros Confiamos en los poderes Y la sociedad Cree que Porque el Estado Nos ha dado No ha dado Un himno Sino Mantiene un himno Debe ser algo bueno Debe ser el que corresponde Y Es más Por un conservadurismo Mal Infundado Por decir Que no Eso nos dejaron Nuestros antepasados Pero si los ocho antepasados No han dejado un himno Han dejado una canción patriótica Partiendo por ahí Entonces No tiene fundamento A eso tenemos que agregar Que el fundamento Estaría en el análisis De qué cosa entendemos Por himno Y en el debate Pues primero Determinar Si Realmente Tenemos o no Tenemos un himno Porque si no pensamos así Siempre vamos a estar Con la idea Del Conservadurismo Y a su pregunta Cabe añadir Que Otro de los motivos Hablando y pensando Positivamente Es que los himnos Al igual Que las oraciones Están Cubiertas De un manto De intangibilidad De sacralidad Es sagrado No se puede tocar Falso Hasta el Padre Nuestro Se ha cambiado Como se habla a usted Antes se decía Perdón Nuestras deudas Ahora se dice Perdón Nuestras ofensas Y es más Ni siquiera se ha cambiado Adecuada y apropiadamente Que ha dado lugar A un desvante De los intereses Del agio A su vida A partir de este Como lo trato En el libro Entonces también Hay este punto De sensibilidad Habría que tener Mucho cuidado Pero es importante Ya Ocuparnos De este tema Si queremos Contribuir A un progreso Sostenido Y el único progreso Sostenido De una comunidad De una nación Está en la calidad En el nivel De la capacidad mental De su población Últimamente hubo un cambio De estrofa ¿Por qué considera Que ese cambio No resolvió el problema? Efectivamente No ha resuelto El problema Porque Irradia Que él No Se desconoce La problemática Del himno Se desconoce De la inexistencia De un himno Patrio Porque todas Las estrofas Del himno Original No corresponden A un himno Patrio Sino A una canción Patriótica Y Bueno pues La decisión Que ha dado El señor Alan García Es Muy Ligera Y le falta Seriedad ¿Por qué ligera Y por qué le falta Seriedad? Porque él es El mandatario De la nación Y el que debe Ocuparse De los problemas Tan delicados Como el himno Que no puede Resolverse Con un simple Con una simple Sustitución De estrofas Del mismo himno Cuestionado Sino Una seriedad Conlleva A invitar A las universidades Al mundo académico Al mundo político Que esta denuncia Que ya se conoce En el mundo entero Sea debatida ¿Por qué digo En el mundo entero? Porque Mis estudios Y mi Posición Y Y Y Y Y Y mi proyecto Digno Ya es conocido A nivel mundial Menos Ha repercutido En el Perú Como si fuera Una isla De este planeta ¿Por qué? No obedece Yo creo A la simple Ignorancia De un gobernante Porque si fuese así Había sido Otro resultado En efecto Mi proyecto Mis estudios Han sido revelados En el En Nueva York En Estados Unidos Y otros periódicos Del mundo Primero salió En el Wall Street Journal De Nueva York En el donde En la edición De español Dice Más gloria Menos opresión Refiriéndose a nuestro himno Y en el de inglés Ustedes pueden ver Una composición literaria Dice En inglés Y en ambos Se ocupan De mi De mi trabajo Y de otros trabajos Que otras personalidades Están tratando De sugerir cambios En sus signos En el mundo Y quienes han triunfado Y quienes no Y quienes todavía Están en el camino Como yo Esta noticia Ha repercutido Gracias a que El autor El escritor El periodista Este reconocido A la fama mundial Ha repercutido En todo el mundo Menos en el Perú Y si el comercio Reprodujo Lo reprodujo Muy Soslayadamente Para que no Nadie Nadie lo vea Ni siquiera En primera plana Como lo hizo El Wall Street En primera plana Y no contento Con primera plana Me dio una media página En otra más Ocupándose De nuestra problemática Entonces Si gente extranjera Lo ve acertado O no Pero lo ve Con preocupación Este cambio Es porque realmente El río suena Y es conveniente Poner alerta Para que se apoye O no Este despertar mental Entonces A lo cual Muy Conformista Sumisamente El gobierno De Alan García Me ignoró A pesar que Sus embajadores Del mundo Le dijeron Se están ocupando Del himno Pero él Estratégicamente Para no dar Un cambio De nuevas letras Lo hizo creer Que hizo un cambio Cuando únicamente Se trata De una sustitución De la secta estrofa Por la primera Que es apócrifa Lo que debió hacer Por lo menos Coherencia Ni sentido Cuando él Oficialmente Reconoce Reconoció Oficialmente Que nuestro himno Nos baja Autoestima Incide en nuestra Autoestima Y nos causa Una baja autoestima Entonces Yo no encuentro Razón En pocas palabras No Es inadecuado Es inapropiado Es de falta De seriedad Ese cambio Y requerimos Un cambio Total De la letra Del himno No de su música ¿Crees que el Bicentenario De la independencia Sea la ocasión Para cantar Una nueva letra Del himno? Claro Ahora que Se ha denunciado Esto Con un sustento De carácter Histórico Filosófico Literario Y jurídico Que necesitamos Un cambio Yo creo Sería una vergüenza Y falta de dignidad De los políticos Principalmente De los educadores De esos sindicatos De educación Que no promuevan El cambio Del himno Sería triste Y vergonzoso Que lleguemos Al Bicentenario Para lo cual Estoy tratando De cómo acercarme A la comisión De Bicentenario Con la esperanza De que me reciban Y acojan Mi idea Pero estoy buscando El momento adecuado Porque El poder Tiene palabra Y la palabra Debe hacerse En el momento Preciso Como dice La Biblia Todo en la vida Tiene un momento Hay momentos Para reír Hay momentos Para llorar En fin Y todo tiene su momento Estoy buscando El momento adecuado ¿Cree que El himno Fortalece Un exagerado Poder del Estado? No fortalece Antes que Un fortalecimiento Del Estado Es fortalecimiento De la nación Porque va a fortalecer Los sentimientos Y el pensamiento De la comunidad Y eso Podemos reflejarlo En los países Desarrollados Sus himnos Son más constructivos Que el nuestro Sin andar lejos Chile Sus mensajes Aunque no del todo Son mensajes Positivos Y es más El señor El expresidente Ricardo Laos Ha hecho un cambio De la constitución Y uno de los sustentos Dice Porque nosotros Nos seguíamos Por los mensajes De nuestro himno Y nuestro himno Exige Un cambio De la constitución Fíjese Y aquí se está cumpliendo Claramente El rol De los símbolos Patrios El rol De los signos Que son signos Formadores Y guiadores De la mentalidad Nacional Si tu propuesta Triunfa ¿Qué otra cosa Investigarás? Bueno Siendo positivos Ojalá que sea así Ojalá Abrigo esa esperanza Porque la esperanza Es lo único Que no debe No debe Evadirse No debe Evaporarse De la mente Y del espíritu Humano Estoy haciendo Un trabajo Sobre Curiosidades De la fe Donde Hago un análisis Del Hago una crítica A la Al comportamiento De la iglesia De manera Constructiva Para que modifique Ciertos Ciertas formas De pensar Que ya no son Coherentes Con el Avance De la tecnología El avance Del pensamiento Humano Es necesario Equilibrar La razón Y la fe Es importante No se trata De Creer en Dios A ciegas Porque Dios se ofendería En cierta instancia Si vamos A creer en Él Porque debemos creer No Debemos creer en Él Porque estamos Seguros Con la razón De su existencia De su influencia En nuestro espíritu En nuestras mentes Entonces Yo pienso Que es un tema Importante Que puede cambiar Y revolucionar La mentalidad De la humanidad Y yo no quiero hacer Y yo no quiero hacer Otros anticipos De esto Son bastantes Interesantes Que inclusive Se cuestiona Con mayor profundidad Al Padre Nuestro Donde encuentro Una incoherencia Finalmente ¿Crees que sería valioso Contar con un himno Continental? Ya lo contamos Europa cuenta Con su himno Continental América La marcha De las Américas El himno De las Américas No sé si usted Recordará Cuando de niño Cantábamos Las Américas ¿No? El himno De las Américas Lo que sucede Es que ya no Se está imponiendo Un pensamiento Que nos aleja De la espiritualidad Del civismo Y de la unión Y esto no es gratuito Al parecer ¿Por qué? Porque A través De De ciertos Poderes Fácticos Se está Sembrando Que ya no es necesario Que desaparezcan Las naciones Que desaparezcan Las fronteras Pero ¿Cómo podemos Aceptar Ese pensamiento Prácticamente Irracional Si vemos Que los Poderes Que los Principales Países Como Estados Unidos O de O los Otras potencias Al contrario Se acorazan Sus fronteras Y son los Primeros En defender El civismo La nacionalidad Y a nosotros Nos dicen Que si nos Ocupamos Del nacionalismo Estamos Ofendiendo Al capitalismo Estamos Estamos poniendo Piedras En el camino A la inversión Pero Hasta donde Es la degradación Del pensamiento Por eso Yo creo Que hay que Recuperar Los sentimientos Y el pensamiento De los peruanos Para que Se den cuenta Que es Lo positivo Y que es lo negativo Que es lo malo Y que es lo bueno Muchas gracias A ustedes Gracias A ustedes Gracias De los peruanos De los peruanos